Gracias por ver el video. Por supuesto, a nuestro maestro que sigue siendo la memoria y nuestro principal interlocutor en la reunión de maestros, el maestro Daniel Nieto. Gracias. 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 Los que sobran no se fijan. Están presentes. Están presentes. Están presentes. Están presentes. Tenemos el último reconocimiento, no último porque no se merecen, por supuesto, quisiéramos hacer reconocimiento a todos, pero en particular quisiéramos destacar los aportes y todo lo que ha construido este maestro para la facultad en los últimos cinco años, en los últimos 15 años casi, como estudiante, como egresado, como exdirector de departamento y como exdecalde, el maestro Carlos Pérez. ¡Aplausos! 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 Bueno, no sabía en calidad de que venía yo, ya casi como invitado, como egresado, como ex directivo de la facultad, pero digamos que en todos los escenarios en los que me ha hallado, siempre he sido uno de los más convencidos de la facultad. El papel que ha jugado este programa en la formación de licenciados para este país en música. Siempre he dicho que cuando fuimos estudiante, y aquí está Ademón Pereira que inició un proceso conmigo, Mauricio, Mauricio, Alejandro Pérez, fuimos alumnos de varios y de los profesores que han sido conmigo. Muchos de quienes aspiramos a este programa, y sigue sucediendo, llegamos a la pedagógica porque queríamos ser músicos, solo músicos. Ya Omar hizo las declaraciones de esa vieja discusión, cómo ha sido saldada. Pero siempre le he dicho a los estudiantes, cuando he sido docente de este programa también, que uno no solamente pasa por la universidad, sino que la universidad pasa por uno. Y creo, sin equivocarme, con un margen de error del 5%, que a la mayoría de egresados de este programa les sucede lo mismo. La universidad los dejó marcados de tal manera que desde entonces no abandonaron la docencia. Cuando este programa nació, era una de las dos alternativas fuertes en Bogotá. O era la universidad nacional, o era la universidad pedagógica. Y por eso mismo, quienes no entraban a la nacional, pues por efecto no solamente de acampión de cupos, sino por el nivel de exigencia, pues optaban por probar en la pedagógica. Y creo que por fortuna acertaron, porque pasar por la pedagógica y formarse como licenciado, ha sido absolutamente una experiencia de vida, de formación permanente. En este momento, en el país, como decía Omar, hay egresados de este programa, en muchos rincones, distantes, claro, mucha concentración en Bogotá, pero en muchos rincones hay egresados de este programa. Poniendo su saber al servicio de las comunidades, de los colegios, de las universidades. Muchos de los programas de formación superior, creados después de 1991, tuvieron en sus equipos egresados de la Universidad de Bogotá. Y esa vieja discusión a la que hacía alucinó Omar, de si somos pedagogos, si somos profesores o somos músicos, que quedó, espero, para siempre salgada, porque hemos demostrado que somos las dos cosas y estamos comprometidos con las dos cosas, ha sido también la bandera con la cual nosotros como universados hemos transitado por aulas, por comunidades, por puestos directivos, por puestos de gestión, por puestos administrativos. Nos hemos movido en todos los ámbitos, porque la universidad nos dio, además, las herramientas para formarnos posteriormente también y seguir formándonos permanentemente, para no quedarnos solamente con un conocimiento que realmente, por lo menos en la época nuestra, era absolutamente básico, porque eran programas de cuatro años. y teníamos que ver muchísimas cosas más de las primeras de los estudiantes. Hoy en día, el promedio de materias, el máximo de materias en un semestre es de ocho, semestre primario. En esa época teníamos diez, once, doce materias. Y cuatro años. Y en todos los ciudadanos. Creo que el impacto del programa ha sido importante, notorio. Hemos tenido activados, hemos tenido además diferentes enfoques. En unos momentos se enfatizó más sobre la formación disciplinar musical, en otros momentos sobre el pedagógico, en otros momentos hemos buscado equilibrios. Pero creo que el regresado de la Universidad Pedagógica sigue y seguirá siendo apetecido en el ámbito educativo del país. En todos los niveles. Omar hablaba de ese espacio de práctica en primera infancia. Si bien, por norma, este tipo de programas deberían atender la formación en la media fundamentalmente. Es decir, nosotros como regresados deberíamos, estamos preparados para atender las necesidades de la formación en la media. La necesidad del servicio, como dicen, nos ha puesto desde la primera infancia hasta trabajar con pensionados, trabajar en lo formal, en lo informal, en lo que genéricamente se llama lo formal. Hemos estado, en todos los escenarios, cubriendo la necesidad de formación, y eso me parece absolutamente importante y significativo. Quienes han hablado acá han hablado de la historia, han hablado de los recuerdos, han hablado de las personas que han pasado por acá. Omar hacía una alusión que me parece que es una de las cuestiones fundamentales de encontrarnos y de seguida adelante con este proyecto y es en los próximos años que va a pasar. ¿Cuál es el compromiso de nuestros próximos egresados y cuál es el compromiso de nosotros, docentes, para que esos egresados respondan a las nuevas necesidades de la formación artística, musical, particularmente en el país? En otros escenarios lo he dicho, y con esto termino porque seguramente más adelante tendremos oportunidad de hablar ya un poco más en grupo cerrado. El país ha convocado a las artes en el escenario del postconflicto, y las artes no hemos dado una respuesta contundente todavía. En algunos escenarios damos algunos tips acerca de cuál es el papel nuestro en este proceso, pero no nos hemos pronunciado fuertemente. Entre otras cosas, porque el país entero está aprendiendo qué significa ahora este nuevo escenario que ojalá se abra en muy corto tiempo. Y es el que genéricamente se llama postconflicto, pero que esperando fuera un escenario real de paz. ¿Qué estamos formando y hacia dónde vamos? La pregunta más elemental de todas con la que he intervenido en diferentes escenarios en los últimos años es ¿Para qué estamos formando licenciados en mí? No solamente en esta universidad en todos los programas de paz y licenciados en artes. ¿Para qué? Parece la respuesta más obvia o parecería que existiese una respuesta obvia, pero no es así. Este país es muy complejo, muy diverso, y requerimos muchísimas respuestas a esa pregunta. Y desde la Universidad Pedagógica creo que tendremos que hacer el mejor esfuerzo por seguir formando los mejores licenciados que den la mejor respuesta en la acción concreta con nuestras comunidades, con nuestra sociedad, desde la educación industrial. ¡Aplausos! No sería tampoco una promesa política, sino real que queremos y por acompañamiento con Vitoría no construirlo hablando, la necesidad de articular con las dos universidades y empezar a favorecer esa movilidad académica. Ojalá lleguemos en algún momento a ese escenario en donde lo hemos soñado y creemos que cada vez estamos más cerca de hablar de esa flexibilidad curricular donde los estudiantes puedan armar sus rutas académicas por los diferentes programas del país. Queremos cerrar este momento con un recital de guitarra a cargo del maestro Edwin Llevar, maestro de licenciatura, gran guitarrista reconocido.